Hola, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? ¡Por la división de los que lo creen! ¡Serrativo de vent! ¡Auscarra 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 de vent! Amar, rebara, eun, rebara, oan zei tal, un, rebara, eun, rebara, mira, asko para bat un burin dada. Yusik espeno nekonda, alzatu behar dara, el caizuz de izin duko, nintasuna kalera. Rebará, ama, rebará, 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 goaz, edad, rebará, rebará, mirá, asomará, madú, muy tardar. Rebará